Todo listo para iniciar un homenaje a un hijo ilustre de esta tierra. Y es un motivo de este vínculo que estamos sosteniendo con esas personalidades o grandes artistas que muchos nos hicieron soñar en nuestros años más jóvenes y que nos siguen haciendo soñar, nos siguen dando vida, nos siguen estimulando para que nuestra calidad de vida sea cada vez mejor. El día de la muerte de Eduardo, el 22 de enero, la unión nacional de la década prodigiosa del país se vistió de luto. Eduardo, aunque nació en Amancio o era Amanciero, para ustedes, para nosotros era un hermano muy querido. Eso fue un duro golpe. Se perdió un gran hombre. Pero no se han perdido sus ideas que Eduardo brilló en esa reunión, con una modestia enorme, como aportó más que un grano de arena. Hizo críticas pertinentes en el momento y de una forma muy adecuada, sin herir a nadie. Eduardo trabajó mucho y se integró para lograr la unión de todos los clubes y asociaciones de la década en el país. Y eso es un mérito que nadie lo puede negar. Él inclusive fue seleccionado como miembro del Ejecutivo Nacional, que ahí se estaba gestando. El movimiento nacional de la década prodigiosa ha perdido un baluarte importante. El mejor homenaje que podemos hacerle a Eduardo es seguir luchando todos por esos sueños. Pero yo a Eduardo lo veo y lo seguiré viendo como la persona que puede estar en aquellos lugares que están las personas que son ejemplos y que son dignos a seguir en cualquier tarea. Te digo, no solo en este movimiento de la década prodigiosa. Hablo de Eduardo en tiempo presente. Eduardo es la persona que ha sabido ganarse el cariño de todos los clubes de la provincia de Granma. El alma del movimiento de los clubes. No solamente allá en la provincia de Las Tunas, la persona de las ideas más novedosas. Un hombre que nunca ha creído en las dificultades. Para nada que nosotros recordamos a Eduardo como alguien que se fue, es que alguien que está. A Eduardo lo recuerdo tan vivo como siempre va a estar. Lo recuerdo con una sonrisa de niño grande, más allá de su adulta seriedad. Lo recuerdo como el tañido de una cuerda de guitarra hacia la profundidad infinita del tiempo. Y lo recuerdo pegado a mi pecho en el abrazo de hermanos que la muerte nunca nos va a arrebatar. Yo recuerdo a Eduardo, guitarra en mano, haciendo un concierto, cantando los números aquellos de los años 60 y 70, haciéndonos revivir los mejores años de nuestra vida, participando junto al amigo Revolt en el encuentro de eso con la universidad de los clubes en Camagüey. Pero sobre todas las cosas, aquel día que él nos presentó unos videos que tenía con grupos y solistas de aquellos años de España, nos consideramos amigos soñadores. Pero amigos soñadores con los pies en la tierra y con esos sueños que se hacen realidad, como ese festival que ustedes realizan en Amancio y como el que nosotros realizamos en Medgarito. Pues nosotros en Amancio no vamos a ser menos. Nosotros no podemos dejar morir a Eduardo. Nosotros tenemos que mantenerlo vivo al lado nuestro, guitarra en ristre y haciendo perdurar la música de la década. Esa es nuestra misión y es lo que queremos hacer. ¡Gracias!